Interrumpimos esta entrevista porque se genera información importante. El presidente de la república ejerciendo acciones de gobierno desde la calle, las calles de nuestro país adelante. A Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro realiza un desplazamiento precisamente para sumarse a este importante encuentro con distintos sectores religiosos del país. Le recibe Héctor Rodríguez Castro, parte y representante, coordinador nacional del Congreso de la Patria, así como otras autoridades gubernamentales, quienes se sumarán en pocos minutos a este conversatorio con los sectores religiosos de nuestro país. El mandatario nacional de esta manera ratifica su llamado a la paz, a la conciliación y el entendimiento con distintos sectores. Esto en un contexto en el que algunos sectores de oposición han llamado a la violencia. El jefe de estado ratifica su disposición al diálogo, su llamado a la paz, a la conciliación y al entendimiento. Y para ello este encuentro el día de hoy con los sectores religiosos del territorio nacional. Un evento cargado de emotividad y además de gran espíritu ecuménico, así lo precisaba el mandatario nacional hace pocos días, quien llamaba a este Congreso de la Patria para también promover algunos valores de solidaridad, igualdad y hermandad en contraposición, haciendo frente a los antivalores del individualismo y los antivalores de la violencia. De esta manera cargado de un gran espíritu ecuménico, el mandatario venezolano se suma a este evento que reúne a importantes sectores religiosos del territorio nacional. La Iglesia Católica, así como distintos sectores en este mismo ámbito, presentes el día de hoy en este conversatorio con el mandatario nacional. También movimientos sociales del país presentes el día de hoy en pocos minutos para este encuentro con el jefe de estado venezolano, quien ya recibe y se abraza con estos sectores del país. El mensaje constante del Ejecutivo Nacional ha sido el mensaje a la paz, a la conciliación, al diálogo y a la paz. Ha sido parte del llamado del Ejecutivo Nacional frente a otros sectores del país que intentan sembrar la violencia y el odio en nuestro país. De esta manera, el Congreso de la Patria, recordemos, que suma a más de 29 movimientos sociales del país, quienes han establecido y realizado miles de asambleas en el territorio nacional, donde se han presentado propuestas, se han presentado conclusiones de los debates que se han realizado en estos distintos encuentros del Congreso de la Patria, para crear una agenda de acción por parte del Ejecutivo Nacional y por parte del gobierno bolivariano. Y hoy, el jefe de estado venezolano incluye en este Congreso de la Patria al sector religioso. Distintos sectores del país presentes el día de hoy en este conversatorio, en este encuentro que precisamente viene a ratificar el llamado al diálogo y la diplomacia bolivariana de paz, que también ha sido parte del mensaje nacional e internacional del mandatario venezolano. Resaltando además la diversidad de las creencias venezolanas y poniendo el acento en la creación de los valores venezolanos. Pero vamos a escuchar parte del audioambiente de este emotivo acto el día de hoy, en este encuentro entre el jefe de estado venezolano y los sectores religiosos. ¡Verdad! Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Y el coro dice Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti ¿A quién iré, Señor? Sino a ti Y pedimos paz, Señor Amén y amén Dios les bendiga, Presidente Amén y amén 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 Pedimos la paz Para nuestro país Es el llamado De los sectores presentes El día de hoy Bien Vamos a A dar inicio A este evento De espiritualidad De profunda espiritualidad Desde nuestras espiritualidades Hoy yo no quisiera hablar aquí De religiones Sino de espiritualidades La espiritualidad De las iglesias cristianas evangélicas La espiritualidad De la iglesia católica La espiritualidad De nuestros hermanos musulmanes Las diferentes espiritualidades Que nos unen Cada uno a su modo Y desde ahí Desde ahí queremos comenzar Diciéndole Diciéndole a Dios Una plegaria Solo pidiéndole a él Una canción Que se llama Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el dolor No me sea indiferente Que la reseca muerte No me encuentre Vacío y solo Sin haber hecho Lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Que no me abofete La otra mejilla Después que agarra Me arañó La suerte El dolor Sí, señor El dolor El dolor Y la injusticia Solo te pido Que seamos capaces De entender Y de sentir El dolor del hermano Sobre todo De aquellas Y de aquellos Que más sufren Que seamos capaces De levantar la voz Cuando veamos injusticias Que seamos capaces De pedirte Cada mañana Y cada tarde Y a cada instante Para que no acontezca jamás La guerra En nuestra patria Y en nuestra patria grande Que en lugar de la guerra Podamos poner la paz Señor Y que también Seamos capaces De luchar Contra todo aquello Que nos engaña El engaño mediático La mentira mediática Que tanto daño nos hace Señor Líbranos de la guerra Y del engaño Solo le pido A Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente Solo le pido A Dios Que el engaño No me sea indiferente Si un traidor Puede más Que unos cuantos Esos cuantos No lo olvidan Fácilmente Señor Y nos inquieta El futuro también Nos preguntamos ¿Qué va a pasar? Pues ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros Hagamos Como seguidoras Y seguidores tuyos Dios de la vida Y de la historia Guíanos Para que podamos Construir un futuro Sólido Hermoso De felicidad Para nuestra patria Ayúdanos Ayúdanos A rebelarnos También Contra todo aquello Que nos aísla de ti A ser un poco Guerreros Pero de la paz Luchadores Luchadores Para construir Lo más hermoso Que tenemos que construir Que es la unidad De nuestra familia Venezolana La unidad De todos nuestros jóvenes De nuestros niños De nuestros ancianos Todo eso te lo pedimos También señor De la vida Y de la historia Solo le pido A Dios Que el futuro No me sea Indiferente Desahuciado Es la que tiene Que marchar A vivir Una cultura Diferente Solo le pido A Dios Que la guerra No me sea Indiferente Es un monstruo Grande Y pisa fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente Es un monstruo Grande Y pisa fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente Después de esta oración De este Encontrarnos Desde la Desde el canto Desde la música San Agustín Dice que El que canta Ora dos veces Bueno Esa Ha sido nuestra oración Una plegaria Dios Ahora Presidente Quisiera Hacerle un brevísimo Resumen De lo que ha sido Nuestro caminar Desde el Congreso De la Patria Capítulo Religión Y cultos Lo que hemos podido Ir haciendo A pesar De Del tiempo A pesar De los quehaceres De cada uno Seguramente Hay mucho trabajo Que yo no podré Mencionar aquí Que se está haciendo De hormiguita En cada una De las iglesias Y de los lugares Desde donde vienen Estas hermanas Y estos hermanos Nuestros Pero La primera cosa Que quisiera decirles Es que hemos Logrado Un buen Eh Diríamos Trabajo en equipo Con la dirección De Religión Y cultos Del Ministerio De Interior Y Justicia Y desde ahí Nos hemos apoyado Como Como una plataforma Que ya existe Que tiene toda una tradición En Venezuela Para ir Visibilizando Por ejemplo El acompañamiento Al registro De organizaciones De carácter religioso Eso ha sido Un trabajo Que Que lo ha Continuado Haciendo Con mucho entusiasmo Eh La La dirección De cultos Ahí hay Una propuesta Que la dejamos A su consideración Que es el Decretar El reconocimiento De las iglesias Cristianas Evangélicas Como iglesias Cristianas Y no como Asociaciones Civiles Que es lo que Alcanzan A hacer Pero que Resulta que el código El código Civil Dice otra cosa ¿No? Yo quisiera que Ali Nuestro director De culto Licenciado Ali Gómez Nos diga Alguna palabrita Muy breve Sobre esto Porque él es el que Ha estado manejando El tema Y que Nos aclare Aquí Un poco Alí Gómez Bueno Deme Dale las buenas Tardes A todos A todas Sacerdotes Pastores Religiosas Laicos Musulmanes Y de todas Las religiones Que están presentes Gracias Por este encuentro Tan bello Aquí en este lugar Donde la naturaleza Nos recuerda Quien nos creó Y nos bendice Nos bendice Nos bendice Les agradezco Las bendiciones De ustedes Y toda esta fuerza Ali Gómez Así se llamaba Un muchacho De la vega Que se fue A participar En la insurrección Popular sandinista En los años 80 Y luego Lo reconocieron Como oficial Del ejército Popular sandinista Escribí un libro Hermosísimo Confesiones De un Falsas Maliciosas Y tendenciosas Confesiones De un ñángara Es muy bueno Es muy bueno El libro Es de pura chispa Y ocurrencia El teatro de la vega Se le colocó Su nombre Ali Gómez Y tú tienes El mismo nombre De él Debes tener seguro El mismo espíritu Revolucionario Gracias Bienvenido Adelante Perdone Padre Numa Por haber Sustituido Su presencia Adelante Muchas bendiciones Presidente Me uno Al grupo De los Rodríguez Porque soy Ali Gómez Rodríguez Así que Y ellos son Rodríguez Gómez Igual Mi mamá es Rodríguez Gómez Al derecho Y al revés Pues Por donde vaya Bueno Estamos allí En bendiciones Sí Fíjese Presidente Con algo que Hemos encontrado En el marco Del Congreso De la Patria En el despliegue Con las iglesias Es que las iglesias Se registran como Asociaciones civiles Sin fines de lucro Y La naturaleza Del trato Del Estado Hacia la iglesia Católica Es que la reconoce Como iglesia Por el El Corcondato El Modus Vivendi Que se firmó Hace muchos años Con el Estado Venezolano Entonces Que solicita A la iglesia Cristiana Que se le dé Carácter nacional De reconocimiento De iglesia Y que su registro Su personalidad Jurídica No sea de naturaleza Privada Sino De naturaleza Pública Como está La iglesia Católica Yo te quiero Yo te quiero decir Algo ¿Qué edad Tienes tú? 28 Yo tenía más o menos Esa edad Y era constituyente 1999 Yo soy economista Sí Y por primera vez Nosotros los constituyentes Convocamos a todas las iglesias A un diálogo ecuménico Y todos los artículos Escritos En relación A los derechos A la igualdad De todos los ciudadanos Y los artículos Escritos En torno A lo que es La libertad religiosa La igualdad Fueron hechos Y escritos Junto al diálogo Ecuménico De iglesias En Venezuela Única vez en la vida Que eso sucedió Y desde esa época Está Ese debate Y como presidente Voy a firmar ese decreto Por la igualdad religiosa En Venezuela Para que las iglesias Evangélicas Sean Como deben ser Constitucionalmente Iglesias Para que sigamos avanzando En diálogo Diálogo ecuménico De hermanos y hermanas En Cristo Diálogo en Cristo Muy bien Alí Numa Primer tema Aprobado Bueno Bueno siguiendo Los puntos Del resumen Presidente Está La organización De la Federación Nacional De Capellanes Porque Últimamente Se ha venido Notando Que hay un poco De Un poco De desorden En las Capellanías De las cárceles Tengo por aquí Algún insumo Que me permite Explicitarlo Mejor Realizar La organización De la Federación Nacional De Capellanes Que sería Realizar el lanzamiento De la Confederación Venezolana De Capellanes Como eje De articulación Con las distintas Instituciones Públicas De los sacerdotes Segunda semana De mayo Estaba previsto Aquí por la dirección De culto Pero también Los capellanes Los capellanes De las iglesias evangélicas ¿No? No solamente O sea La B La propuesta B Sería la organización De la participación De las distintas Expresiones de fe En la atención espiritual En los recintos Penitenciarios Policía Fuerza Armada En las escuelas Que haya presencia En las escuelas Porque Es que uno se encuentra Con una indiferencia Yo creo que Nosotros Los cristianos Y los Los católicos Cristianos O los cristianos De las iglesias Tenemos que reclamarle A nuestros pastores Vénganse para acá ¿Por qué nos abandonan? ¿Por qué no visitan la escuela? Si eso es un deber Por ejemplo Del párroco O del pastor Hacer presencia Llevar Llevar el mensaje De Cristo Llevar el mensaje De la paz Y de la solidaridad Generar la figura De capellán policial Capellán comunitario Capellán militar Capellán policial Ya lo mencionaba Y capellán hospitalario Que existe ¿No? Capellán escolar ¿Quién es el capellán De esa escuela? Por ejemplo ¿No? Bueno, esto en cuanto A las capellanías El otro punto Que hemos ido desarrollando En el Congreso de la Patria Es también El acompañamiento Al proceso de entrega De acreditaciones De ministerios De ministros De cultos ¿No? De acreditaciones En cuanto a Las acreditaciones Académicas Esto sobre todo A nivel de las iglesias Cristianas Evangélicas Las diferentes iglesias ¿No? Además yo creo Que en este año De los 500 años Si Me corrigen Mis hermanos Presbiterianos Y de las diferentes iglesias Son 500 años De la reforma De Lutero Del gran Lutero Que se atrevió A pensar distinto Y a levantar la voz 31 de octubre 31 de octubre Bueno la visita El encuentro en Cuba Con el patriarca Estuvo enmarcado En ese El patriarca de Rusia Estuvo enmarcada Dentro de ese Ese año Aniversario ¿No? Y yo creo que ya es tiempo De andar divididos Los cristianos Es el tiempo De que entendamos Que a nosotros Nos une Cristo resucitado Y su proyecto De paz y de amor También Nos hemos ocupado De la preparación De sistema nacional De registro De organizaciones Religiosas y cultos Que eso está Bastante avanzado En la dirección De religión y cultos Pero vamos Paso a paso El tema de la confederación De capellanes ¿A qué Que paso se ha dado Si estamos en condiciones De dar el paso Ya definitivo De su creación Para ir Punto por punto ¿Quién puede hablar Sobre ese tema? ¿Y cuál es la propuesta En concreto? Porque Ali Gómez Trajo una propuesta En concreto Y tomamos una decisión ¿Estamos en condiciones De que se tome esa decisión? ¿Sí o no? Uno Dos Tres Dios le bendiga Señor presidente A mí De capellanes Derechos humanos De Venezuela En representación De la dirección De cultos Donde estamos Haciendo un trabajo Para la organización Y legalización De lo que es La capellanía En Venezuela Ya hemos hecho Avances Con respecto A esta Agrupación De todas Las capellanías En Venezuela Existen 37 capellanías Que están haciendo Trabajo En las comunidades En los hospitales En las escuelas En los liceos Universidades Y queremos Conformarla En una sola organización Que las agrupe a todas Y las organice Para que haya disciplina Para que el capellán Reciba formación académica Y se gradúe Como un capellán académico Formado Dentro de una escuela La confederación Lleva por nombre Confederación Nacional De capellanía De Venezuela La cual va a agrupar A todas Las organizaciones De capellanía Para ponerle un orden Para que se acabe El desorden Y sean Formados Académicamente Como capellanes Y poder hacer Nuestro trabajo Nuestra labor Como un ejército De paz Establecido En la República Bolivariana De Venezuela Para el beneficio De toda la sociedad Venezolana Me parece muy bien Lo entiendo Perfectamente Cuenten con todo El apoyo Y vamos a declararlo También aprobado En este Congreso De la Patria Gracias señor presidente De religiosos Religiosos Religiosas Y cultos Aprobado pues Pero agárrenlo En la agenda Héctor Rodríguez Yo quiero saludar A los invitados Que están presentes Héctor Rodríguez Coordinador Nacional Del Congreso Del Congreso De la Patria A Jorge Rodríguez Delegado especial Del gobierno Para el diálogo Con la derecha Para los diálogos De paz Con la derecha Insurreccional Tienen que darle Muchas bendiciones Porque le corresponde A Jorge Ir al encuentro Con aquello Bueno La canciller De la República Bolivariana Está llegando De Washington Victoriosa Y nos trae Una propuesta Numa Anota ahí Para que le dé La palabra Porque nos trajo Una propuesta Sobre un conjunto De iniciativas Cadenas de oración Por la paz Por la soberanía En el ALBA En América Latina Y el Caribe Me pareció muy interesante Espero que ella misma Lo haga ahora Por aquí también Tenemos Bueno El padre Numa Molina Que está Coordinando Esta reunión Del Congreso De la Patria Religiosos Religiosas Y cultos Está nuestra Querida compañera Coordinadora Del Polo Patriótico Y Ministra De la Mujer Blanca Escaut Y Una invitada Muy especial Nuestra querida Primera Combatiente Silita Flores Doña Silita Doña Señora Bueno Adelante Numa Bueno Ya En los otros puntos Que se han desarrollado En el Congreso De la Patria Está Entre ellos El registro De emisoras Cristianas Eso permite Fortalecer Y expandir El sistema Comunicacional Del Estado Venezolano Obteniendo Espacio En las frecuencias Radiales En todo El territorio Nacional Se ha trabajado Se ha avanzado Ya bastante En eso Hay emisoras Cristianas Por registrar Y sería Como cuestión De coordinar Con Conatel Que es la Muy bien Me parece muy bien Porque hace falta Mucho la palabra De Dios La música El canto La poesía El mensaje De unión Para los venezolanos Necesitamos Fortalecer Una revolución Espiritual La revolución Del amor Fortalecerlo Frente a tanta Llamado a división Y de odio De minorías Que pretenden Llenar de violencia Venezuela O intervenirla Eso se derrota Con el escudo Más grande Que tiene la humanidad Que es el amor El amor De nuestro Dios El amor De nuestro Cristo Redentor El amor Y el amor En general El amor De Alá El amor De Dios Y Tenemos que desarrollar Siempre lo digo Se lo digo Ustedes también Congreso de la Patria Como Instancia De diálogo De convocatoria De hermandad De trabajo conjunto Tenemos que desarrollar Una gran capacidad Comunicacional Antes Durante muchos años Nuestra capacidad Comunicacional Era sacar Un periodiquito Y estaba bien Tenemos que seguir Sacando el periodiquito Que se saca En la parroquia En la esquina En el centro Hacer el mural Bellísimo Y poner bello El barrio La comunidad El liceo La escuela Tenemos que hacer Todo lo que antes Hacíamos Pero ahora tenemos Posibilidades Más grandes Muchos más grandes Estoy de acuerdo Que se multipliquen Las radios Religiosas Las radios De Dios Y las radios Del amor Y encargo A la ministra De la presidencia Que no la hemos Aplaudido Almiranta Enjefa De convocar Al director De Conatel De manera inmediata Una reunión Con el congreso De la patria De los religiosos Y resolver Entregarle Los permisos Para que tengan Sus radios En todo el país Cumplase Hemos tenido Encuentros Presidente Como el encuentro De delegados A nivel nacional Que se realizó En junio Del año pasado En 2016 Ese se llevó a cabo En las instalaciones De la universidad Bolivariana De Venezuela Después tuvimos Un encuentro Regional De Del congreso De la patria Sector religioso En julio Siguiente En el estado Aragua Ahí congregamos A los estados Aragua Carabobo Yaracuico De sacerdotes Religiosas Pastores Pastoras Fue un encuentro Muy hermoso Y También En el mes De noviembre Nos reunimos Un grupo De hermanos Sacerdotes Católicos Y Dimos Inicio A la creación De El movimiento De iglesia En opción Por los pobres Eso fue El 16 de noviembre Del 2016 Como aniversario Del asesinato De los mártires Jesuitas Del Salvador Y aquellas Dos mujeres Campesinas Que murieron Con ellos En la universidad Centroamericana Ahí nos Emprendedores Emprendedores Y empresarios cristianos Y junto con eso Yo le haré entrega De un De un Proyecto Hay como tres Tres propuestas Y con eso Voy a Voy a ir Cerrando mi intervención Para dar paso A las A las vocerías Porque el proyecto Me parece Sumamente Interesante ¿No? Qué bonito Recibí varios regalos Quiero compartirlos Con todos los que nos ven A través de Venezolana De televisión Y el sistema De comunicación Bolivariano Y a través De ese fenómeno Son las redes sociales Padre Pablo Me alegra mucho Ver al Padre Pablo Compartir Tantos recuerdos ¿Verdad? De tantos tiempos Las redes sociales Son un fenómeno Y en este momento Nos están viendo Miles De hermanos y hermanas Del mundo De Venezuela Y del mundo A través de Facebook Live Periscope Twitter E Instagram Pero son miles Que se pueden conectar Donde estén Mira de repente Está ahorita Levantándose En la China Alguien A tomar un café Le prende el Instagram Y se pone a ver Un saludo Y un aplauso Desde aquí Para todos nuestros hermanos Y hermanas del mundo Estoy viendo aquí Varios libros Que me regalaron Comparto Mientras el Padre Numa Molino Se organiza Este libro Muy bueno Robert Pove Dabrito Juan Vives Suria Defensor De la vida Vives Suria Vive Enorme De verdad Uno no se Encontraba El Padre Juan Vives Suria Lo llamaba Juan Vives Suria A él no le llamaban Ni Vives Ni Juan Juan Vives Suria Y donde uno se lo conseguía Él era pura energía Orientación Sonrisa Fuerza Le tocó estar Al lado de Monseñor Oscar Nulfo Romero Aquel 26 de marzo Del 24 de marzo De 1980 En la Catedral De San Salvador Cuando lo mataron Hay fotos que salieron Por todos los cables Internacionales Que recorrieron el mundo Aparece el Padre Vive Suria Dándole la extremunción Al pueblo Masacrado Por la derecha Fascista Que asesinó A Monseñor Oscar Nulfo Romero San Romero De las Américas Hoy santo del pueblo De nuestra América Juan Vives Suria Igualmente Me regalaron Por aquí ¿Por qué creer En Jesús? Una vida Que vale la pena Investigar Guillermo Maldonado Ahí ya está Me lo regaló Guillermito Igualmente La gloria De Dios Experimente Un encuentro Sobrenatural Con su presencia Interesante Todos estos libros Ahora viene la Semana Santa Vienen unos días Que siguen siendo de trabajo Pero no tiene tiempo Para compartir en familia Reflexionar ¿Verdad? Pensar Pensar Nutrirse el alma De toda la fuerza Que nos mueve También por aquí Y me lo regala Mi amigo Doyle 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 yo lo conocí En una esquina De la isla de Margarita Yo estaba llegando A un acto En playa de agua Y me tenían Al llegar a una calle Por aquí A la izquierda Al final Era el acto Y yo me paré aquí Y no agarré a la izquierda Sino que agarré Para allá Nunca para la derecha Sino para allá Y Me puse a caminar así Para ver ¿No? Más allá Y la playa Y de repente había como un Garito Una garitica ahí Como una venta de empanada Y de repente adentro Había una gente Y yo entré y saludé Eso quedó grabado por ahí En un videíto Si lo buscan Si le ponen Si le ponen al turno Lo consiguen Y de repente De ese grupo Abre una ventana Y sale un muchacho Y dice Presidente Y nos damos un abrazo Y me dice Que Dios lo bendiga Gracias Amén Le tengo un regalo Me dice Yo soy un muchacho Cristiano de base Que ha ido a Roma Y me cuenta Un testimonio bonito Y viene y me dice Y le traje esto De Roma Y el Papa Lo bendijo Porque me conseguí Con el Papa En la plaza De San Pedro Con el encuentro De jóvenes Cristianos Y el Papa Ya lo bendijo Y yo le dije Que se lo trae a usted Algo así Y me dijiste Y me lo regaló Yo siempre lo conservo Porque es Jesús El buen pastor Y lo tomo Como una protección Además me lo regaló Un joven Que estaba por las calles De nuestra isla De Margarita Para mí Tiene mucho valor Y cuando fui Y hablar Y hablar Y hablar Hasta que haya puntos De encuentro La palabra El diálogo En todas las circunstancias Siempre la palabra Siempre el diálogo Yo estoy listo Siempre Las 24 horas Del día de mi vida Estoy listo Para hablar Con quien haya Que hablar Y verle la cara A quien haya que verse Me fui a Vaticano Estábamos en una gira Por allá Por el Medio Oriente ¿Verdad Canciller? Y yo le dije A la Canciller Llámate a ver Si Estamos regresando Vamos a tocar Toque técnico En Roma Y llámate Para ver Si es posible Si es posible Hablar con el Papa Ya dado que estaba El tema del diálogo Y ahí mismo me dijeron Si Vamos pues vamos montando Nos montamos en el avión Aterrizamos en Roma Y nos fuimos a ver Al Papa Francisco Fue un encuentro bonito Privado De una hora Y cuando estábamos Ya casi terminando Me acordé Le dije Papa Francisco Su santidad Uno no sabe como llamarlo Porque provoca decirle Pancho Hermano Si Yo le decía hermano Además él es tan sencillo De verdad humilde Que tú te pones a hablar Y te olvida que está ahí El Papa de la Iglesia Católica Le recordé y le conté Usted sabe que yo estaba En una actividad en Margarita Le conté todo esto Y un muchacho me arregló Y él me dijo No puede ser Ah porque me acordé Porque él tenía Jesús el buen pastor De ese tamaño Así Lo carga aquí Es Jesucristo Y él tomó Mi Jesús del buen pastor Lo tomó con sus dos manos Luego lo puso en su frente Y oró como unos segundos Después le dio la bendición Y me dijo Consérvalo Para que siempre proteja Te proteja Yo oro por ti Ora por ti Ora por mí Presidente Maduro Me dice presidente Maduro Así que fue un momento bonito No sé si tuviéramos el video Que se sacó en ocasión de esto O es solo esta imagen Ahí está la imagen Mira Estabas igualito Dolly Ah Ponle volumen Para ver Si la pudieran poner Desde un principio Ese video Sin algún audio Por favor Vamos a compartir eso Además porque nos están viendo Miles Pero miles de personas En nuestra patria Y en el mundo A través de las redes sociales Estamos listos Para colocar ese video Vencir Vencir a la una Vencir a las dos Nos vencieron No pudimos a las tres Bueno Ahí estabas tu jovencito Dolly Que me cuentas Dolly Cuéntame Se puso rojo Dolly Dolly está cumpliendo Años de casado Y la esposa Lo está esperando Y le dijo Si no estás aquí A las seis Tienes un tremendo lío Le dijo Adelante Un aplauso A este hermano Bueno presidente Primeramente Le agradezco Pues esta oportunidad De estar aquí Saludo a usted Al padre Numa Al diputado Héctor Jorge La canciller La ministra de la mujer Y nuestra querida Flamante Primera dama Saludo cordial Saludo a todos los hermanos De las distintas religiones Que nos acompañan En esta actividad Bueno si presidente Ese Cristo El buen pastor Le resumo Rápidamente Fue una actividad Del año de la fe Celebrada En el año 2013 Y ahí nos encontramos Con el papa Francisco En plena plaza De San Pedro Era la época Pues de la Moja del Cristo Y bueno El papa tenía Aparte del rosario Regalaba un Cristo Y yo le dije Ese Cristo Santo Padre Se lo va a llevar Al presidente Y me dijo Le voy a echar Una bendición especial Cuando lo vea Se lo entrega Pasó 2014 2015 La providencia Quiso que fuera En el 2016 En pleno En plena celebración Del jubileo De la misericordia Convocado por el mismo Papa Francisco Una guará Y en esa oportunidad Bueno allá en Playa del Agua Le entregamos pues Este Cristo Símbolo pues De Jesús Buen pastor Que guía El rebaño De las ovejas Y usted En ese Cristo En esa simbología Usted es el pastor Que guía pues El rebaño De todos los venezolanos Y las venezolanas Que amamos a esta patria Que para consolidar Cada día pues La revolución Bolivariana Incluyente Y profundamente cristiana Como decía Nuestro amante comandante Hugo Chávez Que amor pues A Cristo Desde su nacimiento Hasta sus últimos días Pero Chávez Desde más allá Nos guía En compañía De ese Cristo Buen pastor Y sé Y estoy seguro Que él Y todos los santos Y santas de Dios Lo bendice a usted Y lo cuida Para que cada día La patria bolivariana Se respete Vivamos en paz Y construyamos Amén Esa justicia Social De la que Cristo Jesús Evangelizó Durante su tiempo Muchas gracias Gracias Que Dios te bendiga Amén Hay un videíto listo Vamos a compartirlo Porque son momentos bellos De cuando andamos Por las calles Por estas calles Nos encontramos Con el Cristo El Redentor Adelante En el encuentro Este buen pastor Le guía a la joven Le guía al presidente A su papa Le va a llevar una Al presidente Y me lo bendijo Y me dijo Cuando vea al presidente Se le entrega de mi padre Se nos llamamos a Venezuela En el 2013 Esperamos ir en octubre A representar nuevamente Venezuela En el julio De la misericordia ¿A qué le traen una Recuerda de mi padre ¿Cuándo tenían La febrera de mi padre Desde el año 2013 ¿Lo tenías preparando La febrera de mi padre Especialmente para ellos ¿Cuál está el encuentro a ellos? Bueno, ahí está Regala para otros Este La tenía en el 2013 En octubre En el 2013 Nosotros representamos al país En lo que era denominado El año de la fe Fuimos el único país Que fue por nuestro continente Y tuvimos la vista De saludar el pato En persona En la plaza de San Pedro Nosotros entregamos al presidente Al Papa Un solideo Nos regaló el solideo El titular Y lo tiene la vieja De los huayquerí Aquí en Cali El único que hay en Venezuela Lo tenemos nosotros Y la vieja en huayquerí Y la vieja en huayquerí Y del valle Los huayquerí Que ojalá Que usted nos apoye Para rescatar Oye, ahí fue la vieja Claro Cuenta con todo el apoyo Ya La de los huayquerí Claro La del valle También va el proyecto Ya está aprobado Sí Y está la de los huayquerí Que es en el pueblo Aquí es como un día Claro, pero pues Le dije al Papa Esto se lo voy al presidente Me la bendijo Con mucho cariño Y él se le entregó Dos años de vida Bendita por el Papa Francisco La cruz Del buen pastor Que guía el rebaño A la joven Y usted es nuestro pastor Y usted guía Nuestro doctor venezolano Que Dios me proteja Para guiar Bien a nuestra patria Mira Yo vine para acá Por casualidad Porque Todo estaba indicado Que iba a ir Hacia el otro lugar Donde está el sexo Para el evento de hoy Vine A caminar Y te vine esta ventana ¿Ves? Se abrió la ventana Y aparece siempre En el Cristo Redentor Cristo Redentor En octubre de este año Este es el encuentro Mariano Que se prepara ¿Verdad? No a la que usted nos va a apoyar Porque son seis personas Con el barro Con la puchilla Correcto Mira hay un doble tuyo Mira hay un doble Escalona ya Escalona amigo Igualito a ti Vale Yo vi para allá creyendo Y yo dije Que ese escalona ya paraba Vale Daily Doily ¿Quién te puso ese nombre? Un compuesto de mis tíos ¿Verdad? ¿Cuántos tíos tenía? Uy Pues yo como 10 Dale 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 Bonito testimonio Doily Daily Aquí estamos Gracias Gracias a todos Quienes nos dan su amor Y quienes siempre están orando Porque nuestra Venezuela Lleve un buen rumbo Una Venezuela de paz Como queremos todos Como siempre es Como debe ser A pesar De la locura y la desesperación De pequeños grupos Que tratan De a través de focos Atraer la atención del mundo Para que Venezuela sea intervenida Pequeños focos Venezuela está en paz Hoy toda Venezuela Produciendo Trabajando Y pequeños focos violentos Bueno Con La autoridad de la constitución Fueron hoy Neutralizados Y no lograron su objetivo Que era llenar de violencia Toda Caracas Caracas Los papas La vida de los pontífices A lo largo De dos mil años de historia Papa Francisco Mi mamá quería que yo fuera papa Si Y ella le decía a mi Le decía a las amigas Mírenlo bien Cuando sea grande Va a ser papa Soy el papa upa Pero de Venezuela Teme por aquí Por favor También estoy leyendo Dos libros bellos Desde su portada Su título Y lo estuve viendo Por encima ahorita Aprender a crecer Atenta a la realidad María Fernández Vacas Madrileña Caraqueña Más caraqueña Que madrileña Cumanesa Perdón Cumaná De la tierra De Andrés Eloy Blanco De Antonio José de Sucre Claro No Se ve que es una belleza Este libro Lo estuve ojeando Jorge Rodríguez A ti te gusta mucho Estos ensayos Este tipo de De trabajo ¿No? Lo estuve viendo Por ejemplo El índice Dice Introducción Aprender a crecer Algunas pistas Para impulsar Procesos de aprendizaje Desde nuestra práctica Educativa Oído Y el camino es Punto suspensivo Andando Y digo yo Mandando Sobre metodología Y otras inquietudes De los educadores Y educadoras Populares Hablamos de socialismo Sí Página 43 A vida habla Hay que aprender A escucharla O Cómo formarnos Para el pensamiento Abstracto Después vino otro Título El conocimiento Universal Objetivo Verificable Se pregunta Conocer Sí Con qué criterio Pregunta Vivir Este es el primer libro Y el segundo libro De María Luisa Navarro También del Peñón Está bellísimo Fíjate Una edición Sencilla ¿Ves? En la imprenta regional Nada más A mí me sucede esto Yo veo una edición así Porque adentro hay calidad También vivir ¿No es acaso una hazaña? Taller de amor a la vida Para nosotras Las mujeres Y para nosotros Sin sectarismo ¿Verdad? Diálogo ecuménico Entre mujeres y hombres Y aquí estaba yo leyendo Padre Numa Ya le voy a regresar Introducción He aquí un propósito Alucinado Vivir El objetivo Es crecer en amor A la vida A la vida cotidiana Hacer un alto En el camino Para represar el amor Pero no con el objetivo De cerrar las compuertas Sino para abrirlas En el momento oportuno Y dejar correr Esta energía vital Nuestra vocación teológica Significa vivir Hablando de teología Y opciones teológicas Participar en nuestro mundo En su claro Oscuro Realidad Decidir Decidirnos A entrar En su proceso histórico No se trata De formulaciones Definitivas Sino que nuestra reflexión Nos ilumine Al caer de la tarde Cuando llegan las sombras Vivir es Pues Asumir la conciencia De estar Vivas Y vivos Bello Bello Realmente bello Solamente la introducción Lo atrapa a uno Esto es una belleza Venimos a nutrirnos De La Venezuela Buena La Venezuela Grande La Venezuela Que ama Es la hora del amor No la hora del odio Es la hora de la unión No la hora de la división Es la hora de la paz No la hora de la violencia Lo decimos Desde nuestro corazón Padre Numa Molina Por favor Bueno presidente Yo tengo una última Propuesta Que me parece Que tengo que decirle aquí Porque coincide Con la propuesta Que nos trae La ministra Delcy Rodríguez Entonces seguramente Vamos a Complementarnos aquí Se trata De que Bueno Así como tomamos Las calles Como hay gente Que toma las calles Para hacer violencia No solamente En las manifestaciones Sino también Para hacer la violencia Callejera Que se hace Con el tema De la inseguridad Y todo eso Correcto Yo creo que nosotros Los cristianos Y cristianas de Venezuela Y los de las diferentes Espiritualidades Porque yo aquí Quiero hablar Desde la espiritualidad De cada uno Que nos une ¿Por qué no hacemos Una toma De una avenida De Caracas Todos los hombres Y mujeres Creyentes de Venezuela De las diferentes Iglesias Para tener Una gran Jornada De oración Paz De la vida Fui Conversando Con la canciller Y me dijo Que a nivel Pastores Yendo Por Venezuela Y les dijeron Le plantearon A ellos Los que creemos Pero Otras Con Que hay Que es la Consiguer Por favor Gracias Presidente Y me daban Las crisis De asma Y bueno Sabemos que Es un hombre Que ha acompañado Como Jesucristo Ha acompañado A los pobres De por siempre Quiero Bueno Compartir Con ustedes Una propuesta Que ha salido Para que Todos los hombres Mujeres De bien Unamos Nuestras Espiritualidades En todos Los países De América Latina Y el Caribe En un día De oración Por la paz En Venezuela Cuando las fuerzas Del mal Imperialista Amenazan La estabilidad Y la paz De nuestro país Que se unan Los buenos corazones Y las buenas almas En una sola oración Por la paz Nosotros Muy pronto Vamos a anunciar Ese día Para que salgamos Todos en comunión A rezar Por Venezuela A rezar Por la paz Y a rezar Porque se alejen Esos espíritus Del mal Imperialista Que quieren La intervención De nuestro país Sobre todo Para que El espíritu Se llenan Tantas veces Los dejamos llenar De odio Yo sé Que hay tanta gente Que está apostando Por la paz En Venezuela En Venezuela Y que No necesariamente Tienen que ser Partidarios Del proceso Bolivariano Hay otros que son Conozco gente Muy buena Muy hermosa Con un corazón Bello Que son Que pertenecen A los grupos De la oposición Pero que están También apostando Por la paz Y por una Venezuela Feliz Y a eso los invito En todas estas jornadas Aquí tenemos Que unirnos La gente Que quiere Construir Un mundo nuevo Sería Como me decía Por ahí Una hermana Ahora Podríamos Constituirnos En algo que se llame Iglesias Por la paz Y la vida Aquí gobierna El cielo Aquí gobierna El espíritu Del bien El cielo gobierna No nos dejemos Embaucar Por las propuestas Del mal Entonces bueno Yo diría Padre Numa Y Del sino Dijo Que ella casi Fue monja Estudió Claro En el María Auxiliadora De Barquisimeto Que es una gran creyente La novicia rebelde Le llamo La novicia Así es La novicia rebelde Esa es la fuerza Que nosotros llevamos Llevamos la fuerza De la alegría La fe tremenda En nuestra patria Y queremos seguir Con un espíritu Profundo Porque el espíritu De Dios Es ecuménico Sin lugar a dudas Luego los seres humanos Nos encargamos De otras cosas En ese espíritu Yo creo que Hay que coordinar Ustedes Numa Héctor Coordine muy bien Y yo quiero participar Muy pronto En la primera Jornada Mundial De oración Por la paz La vida Y la soberanía De Venezuela Quiero participar Muy pronto Y después De todas las actividades En avenidas En avenidas Parques Calles Iglesias Centros Todos Vamos a orar A unirnos en oración Profunda oración En reflexión Porque yo sé Lo sé Porque me lo han hecho saber Mucha gente Pues yo también estudié En un colegio Popular De monjas Desde aquí Le envío un saludo A la madre A la hermana Enma Limonte Y a la hermana Margarita Del colegio San Pedro Están ahí todavía Con sus 90 años Me enseñaron a leer Siendo muy niño No lo olvido jamás Y en un hogar También cristiano Luego en el crecimiento Vi cosas que no me gustaron Y rebelde Me declaré ateo A los 18 años Y luego volví a conseguir a Dios Por mis propios caminos Los conseguí en los barrios En el sufrir de la gente En la juventud que moría Por la droga Y en la lucha por el socialismo Volví a encontrar a Cristo Y volví a creer Profundamente En nuestro creador Y en nuestro señor Jesucristo Y me lo encontré En los caminos Con el padre Jesús Gazo Que más nunca en la vida Lo he visto Desde aquí Le envío un saludo Al padre Jesús Gazo Con el padre Pablo Del Caricuado Con el padre Francisco Que lamentablemente Este murió joven Con los curas de base Con las monjas Religiosas de base Con Matías Camuña En Petare Aquellos días dolorosos Del año 89 Ahí encontramos otra vez La fe Y con Quien yo creo Y así se lo decía Monseñor Padrón Una vez que hablé con él Ustedes perdieron Monseñor Padrón La oportunidad De ir de la mano Del brazo Del abrazo Del más grande cristiano Que haya gobernado Venezuela El comandante Hugo Chávez Fría No se encontrará Uno más grande que él Y le dije a Monseñor Padrón Hace años Monseñor Padrón Aléjense de la maldad Ustedes son pastores De todo Ustedes no son pastores Solo de los partidos políticos Donde militan No Está bien Que usted tenga Un carazoncito Por estos grupos Que han dado golpes De Estado en Venezuela Pero yo soy Soy cristiano Y practicante De todos los días De practicar el amor La igualdad La solidaridad El desprendimiento La humildad De practicarlo No solo de palabra ¿Verdad? Sino de la vida diaria Y de creer profundamente Y de estudiarlo también Y de encontrarlo El Papa Francisco Me dio un consejo La primera vez que lo visité Y yo lo No puedo dejar de decir Que me solidarizo Decenas De cientos De Sanciones Domingo Para llamar A Ustedes Tengan visiones políticas diferentes Algunos No están de acuerdo Con el gobierno La jerarquía De la iglesia católica No puede estar promoviendo De llevar la paz A la familia Para andar con el pueblo De Jesucristo Y como hay un Dios Todo Y haga justicia Hoy Estoy tratando De cambiar este mundo Lo hacemos con amor Con humildad Sinceridad Absoluta Y no pertenecemos A ninguna cofradía Mafia O grupo De interés Bueno La cosa va bien Tengo otro congreso De la patria Bueno nosotros somos así Aquí mismo Más arribita Dentro de unos minutos Al terminar Voy A participar Del congreso De la patria De la agricultura urbana Que eso va viento En popa también Y a aprobar Un conjunto de inversiones Recursos Para más de 10 mil Proyectos de agricultura urbana Que se están desarrollando En los barrios De las ciudades principales De este país Voy a ir bendito pues Brillando Gozoso Y en ese momento Espero que estés con tu esposa Celebrando Y te tomes una copa de vino A mi nombre Presidente Justamente en esa misma línea Hay una propuesta Tengo algunas propuestas Que de las que le voy a hacer entrega Que me han traído Estos grupos distintos De hermanos y hermanas Pero Como muestra Está Una propuesta De Agricultura Y espiritualidad De formación En la espiritualidad En la agricultura En la producción Desde la tierra Yo diría La espiritualidad De la tierra La espiritualidad De la agricultura Que presidente De eso nos va a hablar Adelante presidente No, no Adelante ustedes Nos va a ver Sol Yo me meto aquí Para ver como van Las transmisiones Facebook Yo mismo La superviso Aquí Estas son Estas son Una pareja Un matrimonio De Lara Que tienen un trabajo Han trabajado Todo el tiempo Incertos en el mundo De los barrios De los pobres De trabajar Con los niños De la calle Sol Háblenos Por un instante Porque tenemos El tiempo muy contado De lo que es el proyecto Primero Buenas tardes Para todos Especialmente Para usted Presidente Y todo ese equipo Para la primera Combatiente Ya Otro Lo saludé Este De verdad Lo felicito Primero Tengo que decírselo Presidente Lo felicitamos Lo admiramos Y estamos con ustedes Apoyándolos siempre Con la oración Y siguiéndolos En todo momento Gracias Muchas gracias A Dios Gracias de verdad Por este momento Por este día En conocerle personalmente Y bueno Somos soldados de Cristo Todos Somos soldados de Cristo Yo Compuse una pequeña estrofa Donde Donde decía Soy un soldado de Cristo Miren el arma Esta arma Que en mi mano está Espada de doble filo Que a todos atravesará Y en la otra Es un fusil De 59 balas Explosivas de verdad Que es el Rosario La oración Es la que puede combatir Toda esta guerra Del enemigo Porque como lo han dicho Es una guerra espiritual Entonces Es con oración Con ayuno Como pasó Con 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 Jonás ¿Verdad? Que fue a predicar a Nínive Fue con oración Y ayuno Que hasta el presidente De ese entonces Convocó a la humanidad Al ayuno A la oración Y así Dios tuvo compasión Con esa ciudad Eso podemos hacer Ya hoy así Reunidos en comunidad Como estamos Ayuno y oración Y así vamos a combatir Y a salir victoriosos Y Venezuela Seguirá siendo una luz Para Venezuela Y el mundo entero Muy agradecido Amén Muchas gracias Muy bonito tu mensaje Somos Nos constituimos En una comunidad Contemplativa Hoy en día Somos misioneros Laicos De toda la vida Yo soy de toda la vida De los 15 años Trabajo Trabajo en todas partes En La Vega Y en todos los barrios De Venezuela Y Desde hace 5 años Estamos dedicados A orar Por todo lo de la revolución Y por todos ustedes Las 24 horas del día Tenemos una oración Permanente Con ayuno Y con oración Y la propuesta nuestra Es porque Cerca de nuestra De nuestra granjita Tenemos una pequeña granjita Donde estamos ubicados Ahorita en el cercado En Barquisimeto Ha habido mucha Hay mucha deficiencia De alimentación En verdad Desde noviembre No llega el CLAP Se hace muy difícil Y los adolescentes Se están convirtiendo En delincuentes De una manera preventiva Estamos organizando Ahorita Un Un comedor Popular Productivo Avelino tiene su Por la universidad Campesina Su título de maestro Campesino Le hemos estado enseñando A la gente Que puede tener Su gallinita Puede tener la siembra Con lo de la producción Urbana Aunque nosotros somos Periurbanos Somos casi la última Casa de Periurbanos Sí, periurbanos Tenemos una extensión De 13 mil ¿Ya tiene alguna experiencia de producción? Sí, nosotros tenemos Experiencia de producción Pero últimamente ¿Hace cuánto tiempo Tiene experiencia de producción? Bueno Nosotros hemos trabajado En la producción Desde hace 10 años 12 años Tenemos con la fiesta Pero ahorita Están integrados A toda la comunidad Sí Es más Avelino es manzanero De nuestra comunidad Somos parte también de Produce manzana Del Club Este de manzana Entonces La propuesta es Que ahorita Tenemos Estamos haciendo Construyendo un salón Porque como tenemos Espacio Tenemos hectárea y media ¿Verdad? Tenemos espacio Donde vamos a hacer La casa De formación espiritual Para la comunidad Formación de conciencia Pero además Como la gente Está pasando tanto trabajo Tenemos el comedorcito Donde vamos a Queremos construir Ese salón Para el comedor Un comedor productivo Donde se le enseñe A sembrar Para consumir Y también para Que la gente Aprenda a comer sano Va la salud Va también integrada Más o menos La idea es Para servir A cuánta gente De la comunidad ¿Qué se les ocurre a ustedes? A todas las familias Que están alrededor De nosotros Deben de ser Como unas 200 familias Y su forma de organización Consejo comunal CLAT ¿Qué forma de organización tiene? Allá hay consejo comunal Y todo Pero nosotros también Estamos constituidos Como católicos Como una comunidad Contemplativa Contamos con 17 personas Ahí están Las personas Con su cédula De identidad Quienes son Que hacen Vamos a Queremos hacerlo Para que también Hayan talleres distintos O sea Un día tengan música Un día tengan otra cosa Otra cosa Todos los días Puedan comer en el comedor Después que trabajamos Y al mismo tiempo Vamos haciendo Ya esto En sus propias casas Yo le puse Le pusimos comedor productivo Correcto Para que producimos Lo que Porque yo tuve un hogar 15 años Hogar de niños En situación de calle Pero yo ahorita quiero Es que ellos Aprendan a trabajar Y aprendan algo Y en su casa O sea No tenerlo yo Sino que desde su casa Ellos puedan producir También allí Y aprendan a hacer Como aprendimos nosotros El año 2016 En medio de esa ofensiva Brutal de esta gente Aprender a hacer Mucho con poco Exacto Eso es lo que hacemos allá Presidente Cuenta con todo el apoyo Aquí está Fíjate La almirante en jefe Es la madrina Del estado Lara Y yo quiero que de manera Inmediata Pero inmediata El proyecto sea apoyado Respaldado Y además sirve el proyecto Para irlo multiplicando Vinculándolo al trabajo Espiritual Que es muy importante Y al trabajo de los CLAP Sí Tendrían un horario Fíjate Ya dice que los CLAP Están fallando para allá Hay que meter el ojo Porque de noviembre No llegan los CLAP allá No puede ser Tendrían una Sura de formación Y después Sura de taller Y después comida También Excelente idea Cuenta con todo el apoyo Los de la mañana Los de la tarde Adultos, jóvenes, niños ¿Cómo te llamas tú? Sol Sol Bueno Sol de Lara Cuenta con todo nuestro apoyo Seguro Bueno Vayan a coordinar Que Dios los bendiga Gracias Gracias por tanto esfuerzo Y por todo el aporte Que le dan Padre Numa Presidente Le entrego El proyecto Y otros proyectos Que Está por ejemplo El portal web De católicos Católicos Noti católico Un portal web Y también El El tema Del apoyo A algunos Hermanos Hermanos Sacerdotes Que están en zonas Muy retiradas Y que Y que no tienen La posibilidad De movilizarse Porque no tienen Un vehículo Están esas comunicaciones Aquí están Hago entrega De todo el Paquete De propuestas Correcto Para que sean Revisadas Después Correcto ¿Qué más nos tienes Numa? En este congreso De la patria Tendríamos La voz De otra Dama De María Fernanda Vacas Que tiene Una palabrita Que decirnos Muy breve Porque estamos ya Claro vale Y este regalo Tan hermoso Que nos trajiste Una palabrita breve Un saludo Desde el Peñón Todo el Golfo De Cariaco Ahí presente Yo veo el podio Y a uno le da Una alegría Un orgullo De verdad Gracias a todos Y un saludo Al señor presidente Amigo y hermano Nicolás Gracias Yo creo que El congreso De este congreso De la patria Tiene una tarea Muy especial Y muy desafiante Así como Enrique Duce Habla de la Descolonización Epistemológica De la geopolítica Del conocimiento Yo creo que A nosotros nos toca Una descolonización De la espiritualidad Hemos vivido Por años Se ha colonizado La espiritualidad Se ha secuestrado La espiritualidad Del ser humano La vitalidad De los pueblos Se ha encarcelado Y lo han hecho Las religiones Y especialmente La jerarquía De cada religión Ha secuestrado La espiritualidad Y América Latina Tiene también Muchos años En este proceso De descolonización De la espiritualidad Así como contaba El señor presidente Que a los 17 A los 18 años Se declaró ateo Pues Él tuvo la oportunidad De vivir ese proceso De descolonización Y descubrir El espíritu propio Que late En los pueblos Entonces yo creo Que esa es una tarea Muy importante Que tenemos todos ¿No? Con Chávez Descubrimos Que también Las religiones Tienen intereses Geopolíticos Y bueno Pues nos toca Develar esos intereses Y muchas veces Bueno La jerarquía Especialmente católica Tiene intereses Como de infantilizar De hacer sumiso Al pueblo católico Mientras que El proyecto bolivariano Habla de democracia Participativa Y protagónica Pues no podemos coincidir Son proyectos Opuestos Pero creo Que ahí tenemos Una tarea fuerte ¿No? Este La vida de este pueblo Los proyectos De organización Comunitaria De formación Las misiones Son expresión De la espiritualidad De los pueblos De este pueblo Son espacios Donde descubrir La vitalidad Y el espíritu Que late ¿No? Yo por eso creo Que nosotros Más que movimiento religioso Somos movimiento social Político Y cultural Que es donde se mueve El espíritu Correcto Y es donde late El amor Yo quería decir Que con Chávez Aprendimos también Y yo lo admiro mucho Cómo hacer del amor Política pública Y usted lo ha seguido En su gobierno Creo que el equipo De gobierno Tiene ese Como ese espíritu Ese latir Hacer del amor Política pública Concretar el amor Y ese fue el proyecto De Jesús Concretar el amor Amor en acción En acción En acción y construcción Permanente Gracias Que el amor Que el amor sea eficaz Decía Camilo Torres Será su proyecto El amor eficaz El amor para que sea Verdadero amor Tiene que ser eficaz Quiero que nos diga algo El pastor Ramón Castillo Que está por allá A ver Nos tiene alguna palabrita Ramón Hombre que ha estado Siempre vinculado A la lucha social Y en nuestros barrios Yo lo recuerdo En Catia Eso En la calle Colombia Era donde quedaba La sede de la CVEC Ajá Centro evangélico De Venezuela La justicia Se llamaba Centro evangélico Por la justicia Correcto CVEC CVEC Allí nos conocimos Presidente Hace unos 30 años Más o menos Más o menos 30 años Más o menos 30 años Mientras usted recorría allí Como luchador social Las calles de Catia Allí nos encontramos Y de vez en cuando Cada vez que nos encontramos Él me dice ¿Cómo está el CVEC? ¿Cómo está el Comité Evangélico Venezolano por la justicia? Así es Seguimos en la lucha Presidente Y yo quería añadir Dos cositas Dos propuestas Pero antes Quiero saludar A la Ministra Blanca CAU Ha estado muy cercana A nosotros Los cristianos Y con ella Hemos conformado El Consejo Patriótico Cristiano Desde hace como Tres años Más o menos Desde que estaba allí Como Vicepresidenta En la Asamblea Nacional También Quiero saludar A la Canciller De la Dignidad Como la llamó El Presidente Maduro Con ella También Hemos tenido Contactos Con ella Hemos Realizado Un foro Que se llamó Venezuela Una esperanza Solidaria Y Dentro De su Apretada Agenda Tuvo la Gentileza De reunirse Con nosotros En un Salón Del Hotel Meliá Hace Más o menos Dos años Así que Mis saludos Un Un artículo Que Escribí Para Ciudad Caracas Ciudad Caracas Me publica De vez en cuando Cada 15 días Escribí Precisamente Un artículo Que se llama El último artículo La Canciller De la Dignidad Yo le tengo Mucho respeto Y le pido A Dios Que le fortalezca Grandemente En su trabajo Indio Y naturalmente Un saludo Solidario Y De admiración Por la Primera Combatiente Cilia Flores Yo quiero añadir Presidente Dos Propuestas A las que ya Están en mesa Una es Que de aquí Salga Una comisión Que escriba Un remitido De solidaridad Con el proceso Bolivariano Y con Venezuela En particular En este momento En estos momentos Tan delicados Para la nación Que no nos quedemos Solamente en la oración Estoy de acuerdo Con la oración Me uno A esa A esa propuesta Pero hay que Ir a cosas Concretas Hay que decirle Al mundo Que Las espiritualidades Como lo está llamando El padre Numa Están Preocupadas Por Venezuela Y no queremos Ir atrás No queremos Dar marcha atrás Queremos seguir adelante Y lo tenemos Que manifestar Al mundo Con un remitido Público Así lo propongo Esa es la primera cosa Y la otra cosa Que propongo Que ya está En manos De la Cancillería Porque lo hice A través Del Vice Ministro De asuntos Multilaterales Así se llama Mi amigo Rubén Molina Le hice llegar El famoso Vice Canciller Rubén Molina Fue de Cebec ¿Oíste? Fue del Comité Evangélico Venezolano Por la Justicia Primero fue de CESAP CESAP que se llamaba Que quedaba En la avenida Baral arriba Sí, allá En donde está La iglesia de San José Correcto Por allí Cristiano de base A ellos Le hemos Hecho llegar Una propuesta Que se llama La conformación De una red Ecuménica Internacional De solidaridad Con Venezuela Excelente Excelente idea Es decir Las iglesias Nosotros tenemos Hermanos y hermanas En todas partes del mundo Y podemos Desde ese espacio Y ese ámbito Motorizar La solidaridad Con nuestro país Es un momento Como que repito Tan delicado Para la nación Así que esas son Dos propuestas Numa Que por favor Añádenles ahí Para que el presidente Las considere Y por último Este libro Que no le pude hacer Llegar antes Al Al presidente Porque Mi amigo De casa militar Me frenó Como es su responsabilidad Que que Este Pero este libro Tiene también Su historia Chávez Los cristianos Y la revolución Bolivariana Se lo hice llegar Al presidente En la ocasión En que nos visitó Aquel grupo De muchachos Que se raparon La cabeza En solidaridad Con Chávez De República Dominicana Claro De República Dominicana En esa oportunidad Tuvimos un acto Ecuménico también En el palacio De Miraflores Y Le pedí A mi amigo En ese momento El canciller Nicolás Maduro Por favor Hágale llegar Este libro Al presidente Y se lo hice llegar En el mismo momento Y lo leí también Bueno Pero se lo vuelvo a regalar Gracias Ven acá pues Gracias Un aplauso A Ramón Muchas gracias Bueno Bueno presidente Ahora tenemos A un hermano Que nos acompaña Que pertenece A la espiritualidad musulmana Él es Omer Ali Abdul Él tiene una palabrita Que decirnos Hoy también Esa palabra De peso Que decimos Desde nuestra fe De nuestra espiritualidad ¿Qué nos dice En esta reunión Buenas tardes Buenas tardes A todos De verdad Doy mi palabra Al vocero Del centro islámico Que está presente aquí Se llama Mohamed Saleh Gracias Un aplauso hermano Señor presidente Señores familia ministerial Señores ministros De religiosos Assalamualaikum Que la paz Y la bendición De Dios Sean con ustedes Primero Antes que todo Nosotros Como comunidad Musulmana Aquí en Venezuela Siempre Hemos sido Partido de la paz De la convivencia En nuestra comunidad Ya lleva Más de un siglo Aquí en Venezuela Vivimos en paz Convivimos Muchos de nosotros Ya Se han Incorporado A la comunidad Al pueblo De Venezuela Ya hasta que Muchos de ellos No reconocen La religión musulmana Ciertamente En la religión musulmana Nuestro profeta En nuestro mensajero Que la paz Y la bendición Y la bendición De Dios Sean con él Nos enseñó Que ninguno Entrará Al cielo O al paraíso Si no es creyente Si no cree en Dios Y para ser creyente Así dijo Así dijo el profeta Como es profeta Dijo Devulgan la paz Entre ustedes Devulgan el saludo De paz Entre ustedes No sean Enemigos Sean amigos Quieren a ustedes Entre sí mismos Y así Con esta manera Con la paz Entraremos Al paraíso Al cielo Todos nosotros Amén Allah subhanahu wa ta'ala Dios Salabado sea Nos mandó A no matar Quien mata A una persona Sin La razón de vida Que es la ley Del talión Será Como matar A toda la humanidad Es la Crimen mayor Matar A una persona Sin El debido Proceso Sin La debida Razón Nosotros Como comunidad Musulmana Señor presidente Necesitamos Un espacio De televisión Para Devulgar Nuestra Mensaje De paz El mensaje De la religión Musulmana De paz De tranquilidad De convivencia Del diálogo Que necesitamos Todos los días En Venezuela En todos los pueblos Somos Del pueblo Y para el pueblo Y para servir Somos con Con la revolución Con el proceso Para servir Necesitamos Este favor De ustedes De Venezuela Muchas gracias Salam Aleikum Que la paz De Dios Sea con ustedes Con todo Gracias Amén Que bonito mensaje Nos ha dado El vocero Del centro islámico De Venezuela Y yo creo Que pudiéramos Padre Numa Usted es comunicador social Pudiéramos Pronto Por eso Que le digo Yo hablo De medios Redes Y paredes Pero eso Es una Fórmula Mágica Para este tiempo Los medios De comunicación Que conocemos Televisión Radio ¿Verdad? Prensa Cine Las redes sociales Que se pierden De vista Se pierden De vista Ahorita nos están Viendo más de 100 mil personas A través de Estos cuatro Instrumentos No es poca cosa No es concha De ajo Como dice El señor Guerrero Sin contar Todos los que Nos están viendo A través de Este aparato Que está aquí El televisor O nos están Escuchando ahorita Por radio Medios Redes Y paredes Y todos los que Pueden ver Un buen mural Radio Bemba Correcto Ahora En ese concepto Aquí está Ernesto Villegas Paul Hack Un aplauso En ese concepto Padre Nume Equipo de trabajo Del Congreso De la Patria Con la propuesta Que ha hecho Nuestro hermano Tu nombre es Mohamed Mohamed Sárez Soria Mohamed Soria Correcto La propuesta Que no ha hecho No es un programa De televisión No Yo diría Montemos una Multiplataforma Del Congreso De la Patria De religiosos Religiosas Y cultos Que tengan Su programa De televisión En horario estelar En venezolana De televisión Su programa estelar No que lo van a poner A las 4 de la mañana O el sábado A las 5 de la mañana Es buena hora Sobre todo Porque ustedes Dejan la misa Temprano Lo pueden repetir El sábado A las 7 Pero que esté Un horario estelar Que lo pasen En venezolana De televisión Con frecuencia Permanente Una vez a la semana Así como pasa En el diván O el mazo dando Ustedes vieron El mazo dando ayer Candela pura Compadre Los agarramos Con los kilos A toditos Como dicen Hay más Hay mucho más Estamos derrotando Una arremetida Golpista De la derecha Internacional Y de la derecha Golpista Fascista Venezolana Pero la mayor Derrota de todas Que se le puede propinar Es construir El Congreso De la Patria Es seguir Sembrando la tierra Como ayer Es seguir Fortaleciendo Las misiones Grandes misiones Es llegar Este fin de semana Como vamos a llegar A los 10 millones De carneles De la patria Es seguir avanzando 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 Con moral Con fe Esa es Es la mejor victoria Nuestra La victoria De la paz De la amor La victoria Del carnel De la patria La victoria De los CLAC Es que no fallen Los CLAC ¿Ves? Seguir consolidando Nuestro camino ¿Eh? No solamente Disipando La violencia Las conspiraciones A los conspiradores Y que la justicia Funcione No solo es denunciando A esta gente Por allá De lo que era La OEA De lo que Dejó de existir Llamada a la OEA ¿No? Se autodisolvieron Igual que la Asamblea Nacional Al magro Le hizo a la OEA Lo mismo que Ramo Balú A la Asamblea Igualito Igualito Señores Y señoras Compañeros Y compañeras Lo mismo pues Las inhabilitaron Por inmoral Las destruyeron Por ilegales Las cansaron Pues Las agotaron Las agotaron Entonces tenemos que continuar Por nuestro camino El camino Nuestro camino Este es nuestro camino Y yo quiero que muy pronto Pero muy pronto Es muy pronto El Congreso De la Patria Tenga su hora De religión De culto Y allí Tengan su espacio Abierto Siempre Nuestros hermanos Musulmades Las iglesias Evangélicas Nuestros hermanos Católicos Nuestros hermanos Judíos El Rabino Nos reunimos En estos días Y siempre me manda Saludos En Venezuela Como dice Walter Martínez Convivimos en paz Todas las religiones Todas las creencias Toda la fe Todos los cultos Y así debe Continuar siendo Y aprendemos El uno Del otro Con amor Aquí no hay sectarismo Religioso Persecuciones religiosas De nadie Yo amo A los pueblos musulmanes De verdad Los admiro Profundamente En estos días Me declaré árabe Porque amo Al pueblo árabe Y me duele Mucho Mucho Lo que le han hecho Al pueblo de Irak Al pueblo de Libia Al pueblo de Siria El odio Que tiene El imperialismo Norteamericano Contra los pueblos árabes Y musulmanes Del mundo Es odio Racismo Racismo social Racismo ideológico Racismo histórico Racismo religioso Si se puede llamar así Son corrientes De la supremacía Blanca Corrientes De la supremacía Blanca Que persiguieron A los judíos En tiempos de Hitler Y los judíos Y los judíos De esta tiempo Son los musulmanes Se entiende la idea ¿Verdad? Persiguieron La supremacía Blanca Fascista Que tomó El poder político En Alemania Y que dominó Y que dominó Europa Y la llevó A la guerra Más cruente Y criminal De la historia Persiguió a los judíos Bueno, persiguió a los comunistas Primero Su obsesión Era destruir La Unión Soviética Persiguió A La sexodiversidad Persiguió A los poetas A los revolucionarios A los socialistas Y luego Tuvo La obsesión De acabar Con el pueblo judío Seis millones De hermanos Y hermanas Del pueblo judío Vivieron el martirio Entonces Ahora En los mismos grupos De la supremacía Blanca Que gobiernan En el pentágono Oigan lo que estoy diciendo El pentágono Los gobiernan Los grupos De la supremacía Blanca Han tomado Todo el poder allí Y que gobiernan Parte de Europa Se han planteado La meta De desgajar Destruir Y cuidado Si no tienen Su meta por allí De exterminar Al pueblo musulmán A los pueblos A los pueblos árabes Que en su gran mayoría Son pueblos musulmanes Aunque también Hay muchos católicos Y cristianos Entre nuestros hermanos árabes Todo eso Nosotros tenemos Que denunciarlo Hacer conciencia De esto Porque no puede ser Que promovido Por el imperialismo Norteamericano Hayan surgido Grupos terroristas Tomando las banderas Del yihadismo Y ahora Estén perseguidos Todos los pueblos Musulmanes del mundo Perseguidos Por los aparatos Mediáticos Discriminados Perseguidos En los países Y Apuntando sus cañones Para destruir Al pueblo de Irak Al pueblo de Libia Al pueblo de Siria Al pueblo del Líbano No No puede ser Denunciemos eso Por eso es que yo declaro Mi admiración Y mi amor Y toda mi solidaridad Con los pueblos musulmanes Del mundo Y clamo Porque cese El racismo Y la persecución Y la represión Contra los pueblos árabes Y musulmanes Del mundo Desde Venezuela Clamamos por la paz Yo tengo que darle Las gracias pues A Al padre Ramón Castillo Al pastor Ramón Castillo Por este libro Chávez, los cristianos Y la revolución bolivariana Llega a buena hora Y en buen momento Por aquí veo Que viene con una cartica Gracias Yo les agradezco a ustedes Cuando me escriben Porque así yo puedo A todos los sacerdotes Religiosas Pastores Y voceros De las religiones Ayudarlos Porque yo sé que más nadie Los ayuda Yo quiero ayudar A todo el que pueda Como lo he hecho Desde que era canciller Y más A reparar sus iglesias A ayudarlos Con sus Con sus Casas pastorales A ayudarlos Con su obra solidaria A las comunidades De base De laicos A ayudarlos A ayudarlos A ayudarlos A ayudarlos El que no tiene un carrito Una moto vespa Para subir para acá Para subir para allá Un caballo Un burro Con todo podemos ayudar Una bicicleta Una motocicleta también Una bicicleta A las misiones Yo estoy listo Y le he dado La orden A Héctor Rodríguez Diputado Y coordinador Del bloque de la patria Y del congreso de la patria A la ministra De la presidencia A través del padre Numa Y de todo el equipo De coordinación Que aquí está presente Para que estas cartas Más de 45 cartas Que me han llegado De curas Religiosas Pastores Sacerdotes Líderes Laicos Una por una Sean atendidas De manera inmediata Y cuenten Con todo el apoyo Para que ustedes puedan Tener las condiciones Materiales Para su trabajo espiritual Todo el apoyo Cuando alguna cosa No se pueda Diremos Por ahora No se puede Pero todo lo que me ha llegado Viéndolo por aquí Revisándolo con Héctor Todo se puede Hacer Mucho con poco Y hacerlo todo con amor Aquí se lo entrego A Héctor Rodríguez Aprobada Todas las solicitudes Todas las propuestas Y estoy a la orden De ustedes Hermanos Hermanas Consolidemos Esta idea maravillosa Bendito el día En que convocamos El congreso de la patria De religiosos Religiosos Y cultos Bendito el día En que nos conocemos Bendito el día En que nos proponemos Crear la gran red De oración Y acción Por la paz De Venezuela Nacional E internacional Muchas gracias Que Dios los bendiga Hasta la victoria Siempre Vamos a escuchar A los jóvenes De la orquesta Juvenil Sinfónica Simón Bolívar Gracias Que Dios bendiga Venezuela ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ...de la patria, capítulo religioso en el que participaron distintos sectores religiosos de nuestro país, el presidente de la República. Con estas imágenes, nosotros devolvemos el pase de los estudios. Adelante. El Congreso de la Patria El amor y no a la violencia Sigamos escuchando el audio ambiente de esta actividad Bien, así culmina el Congreso de la Patria Capítulo religión y culto Ya lo veíamos, el Presidente de la República Ahí informó y dio la instrucción a la Ministra del Despacho Carmen Meléndez De convocar a una reunión entre el Director de Conatel Y el Congreso de la Patria Capítulo religión y culto Para que tengan radios en todo el país Revisar todo lo que es la documentación que ellos necesitan Para poder activarse Hizo un llamado a la unión, la paz y el amor También dijo que no a la violencia Se anunció